Nuevo día acá en España, vamos a salir a dar unas vueltas a conocer un poco más de Andalucía ¡Oy, oy, oy, oy! No sé por qué decía así, pero bueno Estamos acá con Rick y Estela Vamos a ir por algunos caminos internos, algunos caminos de tierra, nos dijeron Vamos a divertirnos un rato y a ver, acá hay unos paisajes, la verdad que acá hay unos paisajes increíbles, muy cerquita Sí, vamos a seguir pasándola espectacular como venimos hasta ahora Ya hace un par de días que estamos acá con los chicos compartiendo Changuitas que surgen en el desque, ahora soy surtidora Autoservicio, qué divertido Bueno, voy con esta Ahí nos explicó Estela que cargas, podés fijar el monto si querés un monto Pero si no cargas y después abonás ahí en casa Sí, mandale esa porque la otra es diésel A ver, uy, qué peligro Ahí tienen agujerito Vamos Vamos Sí, porque ahí mirá Uy, uy Ahí ya está Y esto es rapidez Para que no chorree ¿Cómo te ves? Trabajando Y acciona a todos los playeros y playeras porque... Es adrenalínico Pero bueno, miren Quedó llenito Y ahora Como bueno estar contigo nos vamos a hacer tiempo Ah, no me quedo Acá, acá Ahora nos vamos corriendo Acá la gasolina La nafta Rick ya nos tiró unos lugares Donde comprar Porque O sale Un euro cincuenta Más o menos O ya se te va A unos setenta Unos cincuenta Es más o menos Lo que se paga en Marruecos Que son quince dirhams El litro Para lo que estamos acostumbrados En Sudamérica Es caro Es bastante caro Pero bueno Me parece que No sé si de Europa Capaz que es De lo más barato Todo acá Alrededor de Motril Como yendo para el norte Como yendo para Granada Es todo montañas Unas rutas Muy muy divertidas Que van curva contra curva Todos estos paisajes así Bien montañosos Con pueblos Muy muy lindos Todos pintados de blanco La verdad que está Muy bueno Para dar unas vueltas Con la moto Este video es posible Gracias a los miembros del canal A quienes les agradecemos muchísimo Por apoyar este proyecto Y si vos también querés sumarte Te dejamos el link En la descripción del video Rick nos estaba contando Que a diferencia de Bueno Todos los países Por los que estuvimos Acá en España Y no sé si en Europa Pero en España seguro Me dijo que No todos los caminos de tierra Son legales Es que no es que vos Ves un camino de tierra Y te mandás y podés andar De hecho hay algunos Que son ilegales Donde podés tener problemas Si te metés O cauces de río Que yo que sé En Sudamérica O mismo Mismo viajando Por Marruecos Nos hemos metido Por algunos cauces de río Si te metés Por un cauces de río Acá es medio Medio no Creo que es ilegal Hay que ir chequeando Un poco las leyes Esperemos Que cuando estemos solos No nos metamos en problemas Porque Nosotros vamos a poner un mapa Y vamos a ir Y no sé dónde vamos a terminar Como siempre Acá a nuestra derecha A lo lejos Se ve la sierra nevada Y los paisajes Están increíbles Eso es lo que hemos notado Vos estás en un lugar acá Y cerquita tenés Te vas y te metés en el bosque Estás en el mar Está muy muy buena Toda esta región La estamos pasando Pero increíble Acá hicimos una paradita técnica Para hacer una fotito Tenemos La vista increíble De la sierra nevada Con el pico veleta Que es el más bajo Después hay uno más alto Pero no sé llegar desde acá Los molinos de viento también Y miren qué día ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay equipo! ¡Eh! ¡Eh! Bueno ¿Qué hora es equipo? A mí me gusta decir la hora Para que tengan idea de Sí, no sé Porque así siempre la hora Son las 4 menos 10 de la tarde Aparte acá en España Anochece O sea, si a nosotros Nos sorprendía en Marruecos Que 8 de la noche Recién se hacía de noche Acá hasta 9 y media Recién el crepúsculo Y después de repente Agujero negro Noche total Muchas horas de luz Es como que el día Te rinda pleno Si haces algo Si no sé nada Como Pero está bueno Todavía no cambiaron el horario No Sí, hace poco Pero deberían de cambiarlo Sacarle un par de horitas Porque Deberían de cambiarlo al contrario No a lo que lo han hecho Claro ¿Cómo vienen? Bien Chicos La coletiada Se mandó una salvada Pero gente Una salvada Que nunca vista Porque la moto La moto de Rick Se puso No, no Pero hizo Después se puso Para el otro lado Después se puso Para el otro lado Y yo dije Dios Pero invicto Totalmente No, no, no Una locura Una locura No la grabamos No la grabamos La salvada del año De la vida Ya se lo tengo grabado ¿Se lo tenés grabado? Ah Entonces en este momento Vamos a poner la salvada del año Ahí va Bien Pero bueno Bien Buen augurio Porque ya se salvó esa Apera Arrancamos Aperito se arrancó el Rick Y se ve que había como Como no sé Había un escalón Que era todo de gravilla Era como arena fina Era como arena fina Con gravilla Y he pasado La rueda delantera Y cuando ve que vio Pasar la trasera Empezaba Sí, sí, sí De atrás se vio Loco, loco Aparte esa moto pesa No es como la nuestra Que la nuestra es libre Claro Es otra cosa Y la aguantó Un campeón Increíble esta parte Increíble esta parte Tenemos un acantilado acá Al costado Sorprendidos estamos Sorprendidos con los paisajes Y eso que ni empezamos a recorrer Estamos acá Cerquita Queremos recordarles que nosotros viajamos seguros y tranquilos Gracias a la cobertura de ASIS 365 Un seguro viajero internacional Que cubre enfermedades, accidentes Así como también robo o pérdida de tecnología Hasta 200.000 dólares Además cuentan con fechas flexibles Es decir que pueden contratarlo hoy Aprovechando de nuestro código de descuento Que es LA BRUJA Y utilizarlo cuando decidan viajar La tranquilidad de viajar seguros Nos la da ASIS 365 Estamos yendo al mirador de la cabra Como dice acá en el cartel A ver De la cabra Montez No cualquier cabra Acá estamos Mirador de la cabra Montez Miren lo que es este lugar Esto me da A división paranormal Igual no me te hagan engañar A división enigma así Estamos yendo a una investigación Para robar la cabra No, no, no Claro si Mira ¿Qué te pensás que hay acá abajo? Si te digo el nombre del lugar ¿Cómo le nombramos? Cállate que se va corriendo la boca ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El hogar de los invocados Uy ya Es que no, no vi en los videos de ellos Y bueno pero O sea No vas a entrar a la casa Ni un pedo Pero por qué no vamos a Si no está de día No da miedo Bueno pero Ustedes cuando hicieron la investigación Pasó cosas Ya estás en un sitio que ha pasado algo Justo acá Sí, desde ahí para adentro A la mierda Bueno estoy entrando La casa de los invocados El hogar El hogar Bueno esto tiene de todo Si te bajes el material Si llegas a ver algo Te vas a Bueno igual les digo Si vas a pasar dentro Tiene un sótano también ¿Tiene un sótano? Sí Sí, de hecho acá hay un ojo ¿Después me acompañás al sótano? Sí Bueno no Entonces Primero vamos a ver El mirador de la cabra montés Y después vamos a entrar acá A la casa abandonada Porque si no vieron los videos anteriores Los chicos tienen un canal Que se llama División Enigma Que hacen toda investigación De lugares Paranormales Cosas así Que puede haber espíritus Ocaso así Bueno Este lugar Ellos ya lo investigaron Así que ahora Después de ver El paisaje increíble Que tenemos adelante Que ahora se los vamos a mostrar Vamos a entrar a la casa A la casa ahí abandonada A ver ¿Qué onda? Vamos a ir al sótano Por supuesto Anju no va a entrar Pero miren Miren lo que es esto Tremendo Tremendo Uy acá se ven todas las rutas Que mi Maps me te muestra Me parece No acá es una locura Mira Esto es una locura Esto es como mirar De hecho No, no, no No, no Miren esto Allá a lo lejos Está el Mediterráneo Hasta ahí abajo Que se ve el río Hay una distancia De altitud Hay una diferencia De 1180 metros 1180 metros de altura Sí Este acantilado Son 1180 metros Sí, miren Y acá está El acantilado de una Tuk Vos tenés O sea, tenés esta sillita Pero acá abajo Vas de una para abajo Y allá Está Motril Donde empieza lo blanco De la derecha Eso es alobreña Allá está alobreña Y como mitad de altura Porque en realidad Están como juntas Motril y alobreña Ajá Y como a mitad A mitad de la parte blanca Que se ve allí Es Motril Es Motril Ahí está Bueno, ya tenemos alobreña Por acá tenemos Motril Y allá a lo lejos Se ve todo ese azul Es el Mediterráneo El mar Mediterráneo Y luego empieza Esa parte que hace así Un poquito que baja Sí Ahí se intuyen A veces las primeras casitas Que se ve la parte de arriba Se ven blanquecitas Sí Pues eso es al muñeca Al muñeca Ahí está Y acá hay un montón Muy, muy, muy bueno Vamos a disfrutar Un poquito acá Y después Nos vamos Todos al sotanón Al sotanón Yo me quedo cuidando Las cosas Adiós Si en media hora No vienen Me voy Desfuego el grito Tampoco se pierdan Ahí tres horas Porque estoy al casero No, no es tan grande No, pero ustedes Van a empezar ahí No Vamos a entrar Ella se cree Que nos mostraría aparatos Claro, no Porque los chicos Tienen montón de aparatos Así para medir Cosas extrañas Que yo no las conozco Pero está muy bueno De hecho Vamos a dejar Después acá El videito Para que lo vean Porque ellos hicieron Una investigación Justo en esta casa Pero ahora vamos a entrar A ver Un poco Igual El paisaje acá Increíble Como les mostramos Pero bueno Acá pasan cosas O sea Esto está para ocuparlo Gente Yo ya lo dije Esta casa está para ocuparla Porque Ok Vos tenés la casa Toda fea por acá Pero vos salís acá Y tenés esto Aquí está La sala Con la chimenea Donde hemos hecho Parío directo Desde aquí A ver La chimenea ya está Toda desplotada Mucho Aquí está el símbolo De invocación Que alguien pintó En su momento Tiene muchos años Ay pero Se ha borrado tan par La primera vez que llegaron Ya estaba el símbolo Sí Sí La primera vez que vinimos Hace ya bastantes años Hace bastantes, bastantes años Ya estaba el símbolo Y esto es para invocar ¿Qué cosa? ¿Se sabe? Vete a saber ¿Dale eso? En la pared de Nale Ya está medio tapado Pero también Hay símbolos Había símbolos por toda la pared ¿No? Mira ahí se ven un poquito Pero esos símbolos de qué son? De invocación Todos Claro, miren estos símbolos Porque estos símbolos Yo no sé Yo no sé Y los chicos tampoco Saben que Que qué es Algunos sí los reconozco Pero No tiene O sea Sentido como tal Ese es el símbolo Solo no tiene Ahora La conjunción de símbolos Yo no conozco Ninguna Ningún ritual Que lleve Es ese símbolo Porque son De Muchísimas ¿Cuántos llegamos a encontrar? ¿Verdad? Llegamos a encontrar Desde los egipcios De todos Bueno, de hecho De hecho acá Este es medio egipcio Este de acá Sí, sí Por eso es que hay un montón De símbolos De como de distintos lugares Acá tenemos Este que igual Este es el símbolo De aquí Este es el símbolo Sí, sí Sí, sí Ah, y acá hay más cosas Ah, acá Lo que pasa es que aquí Estaba el armario Y ese grande Ah, dale, dale Y aquí hay tres habitaciones De eso ya casi Que pasas tú solo ¿Por qué pasó solo? Porque son pequeñas No, es muy estrecho Son muy estrecho No, no, no Acompañame, no me dejes solo Porque esto era como una especie de hotel, ¿no? ¿O cómo sería? Posada Una posada Y aquí tenéis su propio baño Un armario chiquitito Y ahí donde estaría la cama Esto es una antigua posada Claro Eso es de que vino alguien en Halloween ¿De dónde nos estamos metiendo? Igual les digo Los chicos me dijeron Que ahora de día no pasa nada Como que estamos tranca Pero que baja la luz acá Ya cambia la cosa, ¿eh? Y ya simplemente hasta por Tus propias sensaciones Ya no que te pasen Sino simplemente Tus sensaciones Ya sientes Que no estás solo Claro Y me dijeron que De todo lo que Y que han recorrido lugares Muchos, muchos lugares Porque después Cuando vayan a ver los videos De su canal Van a ver que recorren Un montón de lugares Dicen que este Es de los peores Sí Por lo menos en Nautía Está entre Los dos primeros Hornachuelos El Seminario Los Ángeles En Córdoba Y ya luego este Este Ya no, el sótano Uy, el sótano Uy, me olvidé que había un sótano Ah, pero aquí no te escogí el móvil ¿Qué móvil? La linterna Ah, lo tengo acá, sí Ah, bueno Allá hay una cara macabra Otro par de baños Es que eso sería La entrada original Sí, pero no Ahí va a tener Che, miren esta cara Esta cara macabra Que la acabo de ver Y me dio miedo Más madera Miren esto Ah, te la regalo Esto se lleva para abajo Claro, de acá No, chicos ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, yo me parece que Se viene quedarse fuerte Y mire, pero no, no Estamos acá en la casa Y TUC No la podés creer Y después TUC Todo roto Pero TUC No la podés creer Increíble ¿Este es el sótano o no? Sí ¿Este es el sótano? Digamos que la estrada del sótano Claro Esto sería la antigua cocina Que conversaba en montaplato Eso estaba abajo Está ahí El montaplato que está acá Que allá arriba está la carita Esa que les mostré Esto queremos que era la casa Esta era la casa Porque aquí haremos una chimenea Tiene pinta de ser en una habitación Bueno, acá hay una brujita Que está contenta Pero no Me parece que no es muy buena Parece buena Pero no lo creo Acá ya nos estamos metiendo en la oscuridad A la mierda, boludo Te da un miedo esto No, gente Sí, pero este tiene otro sótano Que es ese Ahí Callate Y lo que pasa es que ahora no se ve nada Como para entrar No, pará Porque esto Es que la cogieron a la interna No, pará Yo tengo la... Incluso con la interna Yo te lo digo que no se ve casi No, no, porque esto es bravo Pará que le voy a poner una luz No, mire lo que se... No, no, acá ya se puso brava Aquí a la izquierda Empieza el otro sótano ¿Y por qué no pasás? Vos pasás Estela es más valiente Y yo, bueno, voy porque va a Estela Si no, no voy ni loco Uy, ay, Dios mío No, exacto ¿Y ahí qué onda? Y aquí es donde encontré yo una jugueta Uy, yo estoy cagado en las patas, gente ¿Acá qué encontraste? Unos juguetes ¿Qué juguetes? Pequeño que tiene ¿Y dónde están? Ahí metí Dios mío Yo me iba a meter hasta por allí No, no, no No sé si se va a ver No sé No se va a ver Pero ya hay otro Por allá No, me voy a la mierda acá No, ya está No, no, no Está Había otro agujero por allá Sí, sí Llegaba hasta allá No, Dios No, Dios Y aquí al final a la derecha Había un horno de leña O algo así Sí Está como si hubiera caído todo eso Que está yo en la tierra Y aquí y ahí La bodega La bodega La bodega No, Guile, ¿esto es hasta dónde llega? Porque nadie no se ve 10 metros para allá De aquí está súper oscuro A ver, Estela Dale, Estela Anda vos, que yo te sigo No, no hay araña Uy, carajo No, pero la puta madre ¿Dónde nos estamos metiendo? Joder, no, no, el final Es la de que no me había metido Ya está Es que está lleno de araña No, pero no hay No Ahora no hay ¿Dónde? Uy, mirá donde está Rick Rick está lejos, tío Me estoy cagando Y ahí ya está la pared Ahí está la pared No El otro agujero da Detrás de esta pared Que tenemos aquí Ah, el de acá Vamos, ¿no? Porque acá cuando terminan un portal Como terminan, no sé Dentro del sol Ahí ya han visto la luz que hay Pues el resto de la casa En toda la casa Cuando se hace noche Es eso ¿Has visto esa nueva? Sí Claro De noche Y luego aquí Da acceso a la parte principal Aquí ya es como En cambio absoluto Acá estamos respirando Bueno, acá vimos Apenitas un poquitito O sea, una pasadita Pero vayan a ver El video de los chicos Que ellos hicieron La investigación bien Y lo hicieron de noche Lo que vieron ahí Que yo estaba cagado Es toda la casa de noche Pero bien, bien, bien Como corresponde Esto hasta lo que yo puedo dar Es esto Es de día, ¿eh? ¿Cómo se llama el lugar? El hogar de los invocados El hogar de los invocados Sí Vamos a seguir ruta Por este camino hermoso Y maravilloso Y nos vamos de la oscuridad Allá está Anshu Eh, yo te voy a decir una cosa Hiciste bien en no venir A pebes No, no, no Hiciste muy bien en no venir Bajamos un lugar que Sí, puede ser Estás agitado No, no, no Es que estaba feo Escuridad total en el sótano Y había un hueco Donde Estela dijo Que había juguetitos Espectacular Hermoso Y de hecho En un momento Los escuchaba Cuando apenas entraron Que se yo En un momento Como que Segundo Los dejé de escuchar Que la puta madre Hasta dónde se habrán ido Pero bueno Acá concentrándome En los pajaritos La verdad que no sabemos Cómo van a ser Las próximas rutas Acá en España Pero Estamos bastante sorprendidos Bastante, bastante sorprendidos No esperamos encontrarnos En este bosque de pinos Y esta ruta Acá pegadita al Mediterráneo Que nada, buenísimo Buenísimo Que Que nos sorprendan los países Que nos sorprenda España Apenitas Apenitas llegados Y qué bien que la estamos pasando La verdad que qué bien Que la estamos pasando Con Ricky y Estela Bueno Acá los chicos Esto es una caja de Pandora Yo ya me veía en la casa Porque ya estábamos volviendo ruta Como les dije Ya estábamos de vuelta Pero nada Acá aparte Entramos por una entrada Ya en la tercera O sea Por otro lado Que no conocíamos No, porque esto es el Muñeca No es Motril Es el Muñeca Es el Muñeca Estás perdidísima Es que el Muñeca está cerca Lo que pasa que por aquí El otro día tardamos tanto Porque hay semáforos Ah O sea En realidad estábamos El pueblo casi de al lado Sí Está Motril Salobreña Muñeca Estamos en familia Estamos en zona Y bueno Nos vinimos acá A un bar Mi primer tapeo Mi primer tapeo en España Así es Pero mira Madre mía Diría la amiga Estela Es como mini hamburguesita Y bueno Vamos a brindar Salud Muchas gracias por El día de ruta Increíble que tuvimos Muchas gracias Muchas gracias También por Por estar Claro Aquí hay una Como se dice Tradición Hay Hay una Miradora ahí arriba Con una cruz Con una vaquita Y los enamorados Ponen su nombre En un candado Hachala Madre mía Y lo ponen Allá arriba Ahí está Ahora se va a tocar subir Los dos Allá arriba A ponerlo Vamos a poner el candadito El candadito del amor Estoy pensando Me quedé en silencio No nada Igual los chicos Ya nos habían comentado Pero yo dije Que estamos teniendo Compromiso O sea Nos casamos en Marruecos Compromiso en todos los continentes Menos en el nuestro Bien lejos de la legalidad Muy muy lejos Ahí nos vamos a comprometer Vamos a estar casados En Argentina En Argentina No pasa nada Y aparte siempre Incentivados por otros Nosotros como que Si pasa pasa Pero a ver A ver Te casaste en el Sahara Ahora dejas un candado Acá al lado del Mediterráneo Por eso chicos ¿Qué nivel? ¿Qué te pasa? Ya estás casada en dos continentes Se podría decir Bueno chicos Salud por todo Voy a probar esto A ver, a ver Yo estoy viendo nada que tiene Si tiene pintada Es que cuando Por eso queríamos venir aquí Está muy bueno ¿Qué tiene? Bueno, no para de comer No puede hablar Señora Con el mar Mediterráneo De fondo Y de testigo A la cuenta de tres La que Dale Un, dos, tres Y ahora como nos contaron los chicos La tradición es que Tiremos la llave al mar Así la llave no se encuentra El candado no se abre Y el amor no se rompe Mirá La imagen de fondo es increíble Ay, amamos España Vamos a tirar la llave Bueno, la GoPro no va a aparecer Sin ni un pedo Pero Cayó, cayó, cayó Cayó en el agua Muy cerca Así que vos tirálo Con más vehemencia Y más alto Sí Ay, yo la perdí Pero sí llegó Llegó, llegó Chico Ay, me va a contar eso Acá quedamos Junto a otros enamorados Esa Si te gusta nuestro contenido No te olvides Suscríbete al canal Y dale like al video Nos vemos la próxima Hasta la próxima